Hola chicas, hoy vamos a hacer este lindo peinado con trenzas para niñas. Como primer paso vamos a desenredar muy bien nuestro cabello y vamos a tomar una sección delgada de cabello desde la frente hasta la coronilla. Con esta sección vamos a hacer una trenza simple de 3 cabos. Vamos a sacar otra sección igual del otro lado y vamos a hacer también otra trenza. Una vez ya tenemos listas nuestras dos trenzas base, vamos a ir agregando pequeños mechones de cabello y pasándolos en medio de nuestra trenza, de esta manera. Agarramos un mechón de cabello, ten cuidado abrimos la trenza y lo pasamos en medio. Vamos a hacer esto hasta acabar con el cabello hasta la altura de la oreja. Este peinado es ideal para uso diario, para ir a la escuela o para ir a alguna fiesta que les hayan invitado a sus niñas. Vamos a repetir este paso del otro lado con la otra trencita. Vamos agarrando pequeñas secciones de cabello y las vamos pasando en medio de la trenza. Seguimos pasando mechones de cabello. Chicas, las invito a que se suscriban a este canal para no perderse ningún tutorial. Vamos a dividir el resto del cabello en dos secciones, toda la cabellera por la mitad. Separamos el cabello de la trenza y vamos a hacer dos colitas. Hacemos lo mismo del otro lado. Vamos a cruzar este cabello a modo de agarrarlo a la coleta contraria. Si les gusta este tipo de peinados, no olviden dejarme su like y compártanlo con sus amigas, me harían un gran favor. Vamos a cubrir las ligas con la trenza. Vamos a cubrir las ligas con la trenza. De esta manera. Y es así como nos queda, un lindo peinado con trenzas para niñas, súper fácil de hacer. Si lo hacen, por favor envíenme las fotos. Quiero ver cómo les ha quedado, me lo pueden enviar a mi Instagram o a mi página de Facebook. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Bye, hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!